Se nos pide que determinemos la integral indefinida, que es la misma que determinar la antiderivada. Si echas un vistazo a la función integrando, en la fórmula de integración que se muestra aquí a la derecha, nota como no tenemos una fórmula de integración para la cotangente al cuadrado x, lo que significa que tendremos que cambiar la forma de la función para determinar la integral antiderivada o indefinida. Observe como hay un factor común de 7 en la función de integrando. Empecemos por descontar los 7. Esto nos da la integral de 7 veces la cantidad 1 más cotangente al cuadrado x de x. De esta forma, debemos ser capaces de reconocer, podríamos realizar una sustitución por 1 más cotangente al cuadrado x usando la identidad pitagórica, 1 más cotangente al cuadrado x es igual a cosecante al cuadrado x. Y por lo tanto, la integral dada es igual a la integral, o más específicamente, la integral indefinida de 7 cosecantes al cuadrado x de x. Y fíjate como aquí, allá es una fórmula para la integral de la cosecante al cuadrado x de x, que es la cotangente negativa x más e y, por lo tanto, la antiderivada o integral indefinida es igual a 7 veces cotangente negativa x más e. Simplificando, tenemos resultados negativos 7 cotangentes x más e, como la integral indefinida o antiderivada. Y a menudo identificamos la integral antiderivada o indefinida usando una letra mayúscula, lo que significa que podemos indicar la antiderivada o integral indefinida como f grande de x igual a menos 7 cotangente x más e, lo que significa que esto es la familia de funciones, cuya derivada es igual a la función integrando dada de 7 más 7 cotangente al cuadrado x. Y vamos a comprobar esto. Si diferenciamos f grande de x, tenemos 7 veces negativas la derivada de la cotangente x, que es revisar es igual a cosecante negativa al cuadrado x. Y la derivada de la constante c es 0. Simplificando aquí, tenemos 7 cosecantes al cuadrado x. Y desde aquí, podríamos pensar, espera un minuto, esto no es correcto porque la función de integrando dada es 7 más 7 cotangente al cuadrado x. Pero, de nuevo, refiriéndonos a las identidades pitagóricas, ahora podemos sustituirlas más cotangente al cuadrado x para cosecante al cuadrado x. Lo que nos da 7 veces la cantidad 1 más cotangente al cuadrado x que es la factorizada forma que teníamos antes que si ampliamos es 7 más 7x cuadradas cotangentes. Así que esto sí verifica que la integral indefinida o la antiderivada que he encontrado, la f grande de x es correcta. Espero que esto te haya resultado útil.